Antes de presentar a las siguientes participantes, queremos recortar al jurado que como la primera participante falta, ¿vale? Que su acta la quiten o la eliminen y que tengan en cuenta las canciones que están saliendo sin tener... el orden de actuación ha cambiado, ¿vale? Que lo tengan en cuenta. Esta sería la quinta actuación, ¿vale? Pero es la sexta en vuestra acta. Ellas vienen desde Sevilla y Madrid. Son Cristina Salvador, Ángela Bolilla y Andrea Lafuente. Estas tres mujeres se unen para crear una propuesta artística que nos traen aquí esta noche. Cristina Salvador y Andrea Lafuente son estudiantes de teatro musical en Madrid y Ángela Bolilla es bailarina de danza española, actualmente integrante del Centro Andaluz de Danza. Ellas nos traen una propuesta artística que ha nacido por la intención de transmitir en una mezcla de voz, canto y movimiento la desgracia de consecuencia de cualquier conflicto bélico. Esos dos bandos que se crean por el desconocimiento, el miedo y la defensa de ideas a cualquier precio, separando pueblos, comunidades, naciones o continentes. Narrado por José Manuel Arias Martín, Raigambre. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 Bueno, ahora vamos con la séptima actuación. Ella es maestra de primaria y profesora de canto infantil. Posee una formación en canto, danza e interpretación. Ha participado en musicales como Lo Miserable de Toma Teatro, con el que consiguió el premio Fleta a la mejor voz y nominación a la mejor actriz. Ella, en su día a día, siempre compagina su tres pasiones. El teatro musical, los niños y la enseñanza. Desde Sevilla, le damos un fuerte aplauso a Patricia Berbón, con su canción, Helado de vainilla. Querido amigo, lo siento mucho por lo de ayer, fue el peor día para mí y para ti, para los dos. Querido amigo, lo siento mucho por lo de ayer, fue el peor día para ti y para mí. Lo siento mucho por lo de ayer, fue el peor día para los dos, pero juntos tú y yo, No, no estaremos mejor. El ato, me trajo el ato, hice barbilla, que no veo. El ando desde el principio, junto al estado sin pelear Ay Dios, fue muy amable, algo cambiando igual a él No sé qué pasará, no sé qué pasará, fue algo muy particular No sé qué pasará, no sé qué pasará Ay Dios, ¿dónde estaba yo? Me siento mucho, pero yo quiero ver los dos Pero juntos o yo me lo sabemos mejor Sentada sola en aquel sillón No te esperaba tan barrigón Tan, tan bonachón Y con un gran cabezón ¿Cabezón? Querido, amor Lo siento mucho por lo de ayer Anoche Yo fui muy borde Lo merecías, pero aún así Ese no era mi amigo Era alguien nuevo que estaba allí De hecho, me recordaba a Dr. Jackie y Mr. High Que yo me sentí a mí A que irme tanto bien Se convirtió en algo así Y casi un sueño fue Aunque estaba tan bien Vivo a darme a mí Vivo a darme a mí Vivo a darme a mí ¡Gracias!